Con respecto a la noticia que sacábamos el otro día de la casa, bueno, se pueden decir palabras, se pueden soltar determinadas cosas en el aire. Lo que es más difícil de negar, y yo lo recomendaría a muchos periodistas que hablan sin saber de este tipo de cosas, es que se miren directamente los registros de propiedad y las actas de propiedad depositadas en los registros de cada país. Esto que tengo yo en mi mano directamente es el certificado de propiedad marroquí, donde aparece la propiedad a nombre de IALCON Consultoría SL del terreno donde se está construyendo esa casa. Esa sociedad, y ya me voy directamente a los papeles del registro mercantil, también habría que haberse los mirado antes de criticar, aparece directamente la administradora única, la hija de Felipe González. Entonces, a mí, a partir de ahí, lo normal es mirarse este tipo de cosas antes de intentar desmentir algo, porque no tiene mucho sentido desmentir el vacío. Y lo que está de fondo es la historia, por mucho que a mucha gente le fastidie, de una casa en Tánger, de una casa en una zona reservada para amigos, para séquito del rey de Marruecos. Y esas imágenes que las vamos a ir viendo son de una casa que vale nada más y nada menos que unos tres millones de euros. Un caso plom que ya les gustaría a muchos, y además en una zona cercana a la playa donde no se puede construir, es decir, con unos privilegios absolutos. A mí no quiero opinar demasiado porque, primero, me parece que es complicado descalificar el trabajo periodístico de un medio de comunicación y, por tanto, hombre, eso efectivamente yo coincido en que antes de hacer ese tipo de valoraciones habría que comprobar documentalmente las cosas. A mí me parece inaceptable algo que he visto, no había visto las imágenes de la Noria, pero yo creo que Felipe González demostró su socialismo y su compromiso con el Partido Socialista a lo largo de la más de 10 o 12 años que estuvo al frente del Gobierno. Pues que socialice la casa, que me la socialice a mí los meses de agosto. No hagas demagogia. Creando, por ejemplo, el estado del bienestar en este país, ¿no? Bueno, bueno, eso es mucho decir, ¿eh, Pedro? Creando la educación pública universal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes quién creó la sanidad pública y la seguridad social, verdad? Para terminar, Cristina, el presidente del Gobierno que lo puso en marcha fue el presidente Felipe González durante estos últimos... Claro que sí, durante los 12 años que estuvo al frente del Gobierno. Pero si es del año 63, la ley de la seguridad social. Por lo cual, lo que no se pueda hacer... Me parece que está muy bien que se cuenten estas cosas. Creo que el mundo ha abierto una vía fenomenal en la que debería profundizar y contarnos el resto de las propiedades de los políticos. Lo digo sinceramente, creo que esto es escandaloso y deberíamos saber el resto de las cosas escandalosas que hay por ahí de antiguos presidentes del Gobierno, de antiguos políticos, de antiguos líderes socialistas y de otros partidos. Me parece que estas cosas hay que contarlas, pero con todos, no solamente con Felipe González.